Pues hoy voy a hablar de The Amazing Digital Circus, una serie que se ha vuelto muy popular en YouTube en estos últimos meses. Quien no conozca esta serie y me va a sacar mucho de onda que no la conozcan porque el episodio piloto tiene 300 millones de vistas y 6 millones de likes. O sea, para el piloto de una serie esto es absurdo. Solo voy a reaccionar al episodio 1 porque hay muchísimas cosas que cubrir, pero yo creo que mañana voy a estar subiendo el episodio 2. Antes de iniciar debo de decir que a mucha gente creo que no le gusta esta serie porque lo mencioné en el anterior video que quería hacer una reacción a esto. Pero mucha gente empezó a decir como de no, esta serie apesta, no la veas, es basura. Y no sé de dónde está sacando que es una basura. Puedes decir que tal vez es como para un público infantil o para niños, pero eso tampoco cuadra porque hay temas que toca la serie que son bastante, bastante serios. O tal vez puedes decir que la animación es la mejor que hay y creo que puedes tener ahí un punto, pero aún así creo que con el concepto de la serie tiene mucho sentido esta animación. Pero ya, vamos a iniciar con el primer capítulo. Iniciamos con esta bonita escena de un valle, al fondo se ve el circo, unos árboles y el título de The Amazing Digital Circus. Bueno, desde aquí podemos ver algo interesante y es de que todo está pixeleado hasta el momento donde le hacemos zoom para entrar como al mundo digital. Y esta idea como de pasar del mundo real al mundo digital va a ser muy importante ahorita mismo. La cámara pasa por la entrada del circo y nos encontramos con nuestros primeros dos personajes, que serían Kane y Bubbles. Por el momento digamos que Kane es como el dueño no solo del circo, sino de todo este mundo digital. Él puede construir y destruir lo que se le dé la gana. Después de esta escena se nos introduce a todos los personajes del circo digital. Tenemos a Yangol, Subul, Kinger, Ragata, Jax y por último tenemos a Kaufmo, que como aquí dice no puedo asistir a esta introducción. Justo después de introducir a los personajes empezamos a darnos a una idea del misterio detrás de este circo. Porque justo después de esto la canción con la que están introduciendo los personajes se traba. Entonces empieza día, tras día, tras día, tras día y se ve como el video empieza a trabarse. Lo que yo supondría que es esto, y lo vamos a ver más adelante con otras cosas que suelen pasar, es de que parece ser que el videojuego o el circo digital se está corrompiendo. Es lo que suele pasar mucho en videojuegos, que se corrompen o se traban. Empiezan como a repetir la última acción que hiciste, entonces como que vas caminando y empiezan tu, 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 tu y se apaga. Yo supongo que es eso, ¿no? Que el circo digital se está echando a perder. Así como podemos ver que esto pues significa que el circo se está trabando, también en la misma escena podemos ver otra cosa. Y es que se traba exactamente en el momento cuando empieza a decir día, tras día, tras día. Y voy a espoilarles un poco, pero estos personajes no pueden salir de este lugar y tienen que hacer lo mismo todos los días. Entonces yo creo que a eso se refiere. Luego se nos introduce al personaje principal de esta serie, que se llama Pony o Pony. Es difícil pronunciar su nombre. Y justo al inicio de su introducción pasan varias cosas extrañas. Justo cuando se levanta está como alterada, ve una salida enfrente, trata de abrir la puerta y resulta que pues no existe o se desvaneció. Y después de eso cae una maceta al piso y empieza a buguearse, dando más a la idea de que pues este lugar no está tan bien hecho. Pony choca con los otros personajes arruinando la intro. Y esta es otra cosa de la que debo de hablar. ¿Qué es esta intro? ¿Cuál es el propósito de esta intro? Porque justamente después de que Pony arruina la intro, el personaje de Jax dice que si es una nueva integrante van a tener que rehacer toda la intro. Yo supongo que esta introducción es como esas cinemáticas que siempre aparecen al inicio de un videojuego. Ahorita no se me viene nada en específico, pero puedo compararla tal vez con esa cinemática que luego aparece en los juegos de Valve. Que es un tipo con una válvula aquí atrás y que luego se da la vuelta y regresa. Esa cinemática siempre aparece en cada uno de los juegos de Valve. No sé, yo supongo que puede ser eso. Creo que a este punto podemos concluir que todos estos personajes están dentro de un videojuego. De hecho hasta el personaje de Jax le pregunta a Kane si Pony es una NPC. Que a los que no lo saben, un NPC es un personaje que no puedes jugar. Como los aldeanos de Minecraft o los de Skyrim. A este punto Pony está bastante estresada porque no tiene idea de lo que está pasando. Sin embargo dice algo que como que pasa desapercibido pero es algo muy importante para la historia. Ella dice ¿Cómo me quito este casco? Mientras trata de arrancarse algo de la cabeza. Esto debería entender que hay una humana detrás de este personaje. Y se puso un casco tal vez de realidad virtual para entrar a este mundo y ya no puede salir. Todos los personajes le dan la bienvenida y le dicen que se acostumbre a su nuevo cuerpo porque nadie sabe cómo salir de este circo. Antes de seguir con la siguiente escena hay que mencionar un poco al personaje Kinger. Que menciona que es el personaje que ha durado más en este circo. Y por esa misma razón está completamente loco. En mi opinión siento que este es el personaje por el momento más interesante de toda la serie. No solo porque sea el más viejo sino que hay otra razón. Y es algo que ahorita mismo les voy a enseñar. Luego Kane le da a Pony un tour de todo el lugar. No sé qué interpretar de esta parte donde le empieza a mencionar como todas las aventuras que puede tener. Y de la nada empieza a tener como un error en los ojos. De lo que podría como deducir acerca de esta parte sería de que no está terminado el mundo. Entonces cuando dice esta parte de puedes tener todas estas aventuras como y se le empiezan a trabar los ojos. Es porque esas partes no están completadas. O sea son niveles que tal vez Kane no ha realizado. Y pues no puede pensar en ellos porque pues no existen. Esa sería mi única teoría acerca de esta escena. Me gusta esta parte donde está como mostrando los mundos que puede explorar. Y está esta manita nada más seleccionando como el mundo. Que es igual parte de un videojuego. Luego nos muestra otra cosa extraña de este mundo que sería el vacío o el void. Kane menciona que nadie sale a explorar este lugar porque nadie sabe qué hay acá. Dice que ni él mismo sabe qué puede encontrarse por aquí. Y luego menciona que mejor se queden en esta zona donde puede tener vigilados a todos los personajes. Esto es muy interesante porque con esto te puedes dar cuenta que Kane no es como este ser todopoderoso. Hay partes que él no puede controlar. Y las únicas partes que él puede controlar son las que tal vez él creó. Como por ejemplo el circo digital y todos los mundos que están alrededor de este. Kane les menciona acerca de hacer una misión de capturar estas cositas que se roban más cositas. De ahí estas cositas se roban el cuerpo de Sobol. Entonces los personajes se dividen en dos equipos. Unos van a ir a rescatarla. Y el otro equipo va a ir a mostrarle su habitación a Pomni. Y a buscar al payasito que no se encontraba en la intro. La primera vez que vi este episodio no me di cuenta de este pequeñito detalle. Y es de que mientras van caminando hacia la habitación de Pomni. Hay varias puertas o varias habitaciones. Que tienen como una carita de un personaje pero está tachado. Lo que yo supongo es de que son personajes anteriores. ¿Qué les pasó? Bueno, creo que tengo una idea de saber lo que les pasó. Pero antes de decirles tengo que mencionarles esto. Y es de que mientras van caminando por las puertas aparece esta puerta. Es un personaje que se parece mucho a Kinger pero es de color oscuro. Y no es un rey. Es una reina. Creo que esto sí lo puedo mencionar. De lo que va de la serie nadie ha mencionado de un personaje anterior que le haya pasado algo. Lo único que mencionan es de que han estado ahí por años. Pero en ningún momento mencionan a un personaje de antes. Entonces aquí les veo una teoría muy adelantada de la serie. Yo supongo que Kinger es el último de un grupo diferente de personajes. Todos estos que vimos con la X son personajes que Kinger conocía. Y yo quisiera suponer que esta reina era como su reina de Kinger. Y algo debió de pasar en algún momento donde todos estos personajes dejaron de existir. Y Kinger posiblemente es el único que haya sobrevivido a eso que les pasó y por eso se volvió loco. Ahora se estarán preguntando, bueno, ¿qué fue lo que les pasó a estos personajes? Y eso lo vamos a ver justamente ahorita. Jax, Rágata y Pomni van a la habitación de Kaufmo, que es el payasito. Y abriendo la puerta de su habitación ven esto. Una masa negra con varios ojos y en las paredes escrita la palabra salida por todas partes. Y mientras más veo la habitación de este payaso más me está como asustando lo que estoy viendo. Esta imagen que está aquí es terrorífica. O sea, eso me va a dar pesadillas. Pero si se dan cuenta hay varias imágenes que como que tratan de dar un mensaje. Por ejemplo, la de los ojos de aquí arriba es exactamente igual de cómo se ve el personaje. Aquí hay otra que es un payaso. Creo que está parado como en un hilo y dice no hay salida. Aquí también tenemos otra que es como un túnel que no se ve absolutamente nada. Y yo siento que esta es la más evidente. Que es el payaso corriendo y atrás está Kane. Como si fuera un monstruo que está persiguiéndolo en todo momento. Ellos tratan de hablar con Kaufmo pero Eldie está completamente ido de esto. Y quiero tomar un poquito de tiempo para hablar sobre lo que está sucediendo con esto. Creo que lo que le pasó a este payasito es más que solo volverse loco, ¿no? Creo que si lo vemos como un tema más simbólico, podríamos decir que lo que le pasó fue que perdió su humanidad. O la razón para seguir viviendo y es lo que lo transformó en esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la primera cosa con la que me doy cuenta de eso es de que perdió como la esperanza. En todas sus paredes dice no hay salida, no hay salida, no hay salida. Él estaba tratando de buscar una salida pero nunca la encontró. Y es lo que le empezó a causar tanto dolor. Igual se sentía atrapado, por eso la imagen donde está Kane nada más persiguiéndolo. Y debemos de entender que todos estos personajes son humanos. Entonces en el momento que tú dejas esa humanidad, dejas esa esperanza de un lado, te vuelves parte como del circo digital. Y yo siento que eso es lo que pasa acá. Te vuelves un código, tal vez un NPC de tu cuerpo, tu cuerpo digital ya no tiene un propósito. Entonces se vuelve un error. Y es lo que tal vez estamos viendo aquí. Un error. Como fallan en tratar de hablar con esta cosa, el payasito empieza a atacar a Ragata. Y esto provoca algo extraño en ella. Y es de que empieza como a glitchearse o a buguearse. Quisiera tener razón con la teoría de que está perdiendo su humanidad. Entonces si esta cosa es un error o está corrupto, se lo está pasando ahora a Ragata. Y es lo que estamos viendo aquí. Que ella está empezando como a corromperse. Pomni trata de tomarle la mano y también su mano empieza a corromperse. De ahí el monstruo empieza a explorar el circo. Y vemos una escena donde Pomni le pregunta a Ragata que qué puede hacer para ayudarla. Y ella le dice que busque a Kane. Y bueno, una pequeña pausa para hablar sobre la segunda aventura que están teniendo los otros personajes. Porque mientras Pomni, Ragata y Jax estaban peleando con este monstruo. Del otro lado, Kinger y Gangol estaban tratando de rescatar el cuerpo de Sobol. Entonces se meten como por ese tobogán para llegar a una cueva. Donde encuentran a la madre de estos monstruitos que se andan robando las cosas. Igual en esta parte del episodio podemos ver algo bastante interesante. Que es de que mientras están como tratando de rescatar a Sobol. Vemos como un monstruito empieza a glitchearse o a buguearse. Y la expresión que hace Jax parece ser de alguien que no ha visto esto por primera vez. Yo supondría que entre él y Kane son los que más saben de estos bugs. O del secreto de lo que está pasando en el circo. Igual en la manera en la que se conduce Jax parece ser como el que más le vale lo que está pasando. Casi se siente como si él fuera el único que entiende que esto es un videojuego. O que nunca le va a pasar nada malo yo supondría. Pero bueno, quitando eso cambiamos en una escena donde está Pomni escapando del monstruo. Y de la nada encuentra la salida que vio al principio. Ella entra por la puerta y vemos como todo este colorido lugar cambia. Ahora estamos en lo que parece ser una oficina o una sala de espera. Mientras ella camina por esta sala encuentra otra puerta de salida. Sin embargo, hay algo aquí muchísimo más extraño que apenas me estoy dando cuenta mientras veo este video. Y es esa foto. Esa foto que está ahí. Eso parece ser, no tengo idea, tal vez estoy mal. Parece que estoy viendo la cabeza de Kinger. A ver si puedo como editarlo un poco para que se den cuenta. Estos de aquí son los ojos. No sé, no sé nada del cuerpo. Pero eso que está ahí parece ser exactamente los mismos ojos que tiene Kinger. Y al lado de eso está el circo. Lo veo más de cerca y aún así no puedo identificar bien qué es. Y la otra imagen me está dando muchísimo miedo. Parece algo sacado de Five Nights at Freddy's. Pomni vuelve a abrir la puerta de salida y se vuelve a encontrar con un corredizo que llega a otra puerta de salida. Aquí también podemos ver unas imágenes. Esta solo es como igual de un corredizo con algunas luces prendidas. Parece que se encuentra como en un loop donde siempre de que abra una puerta solo ve enfrente a otra puerta. Y luego otra y luego otra y luego otra. Pero siempre va cambiando el escenario. Y aquí nos encontramos con una toma muy interesante. Y es de que abre la puerta y se da cuenta pues que hay otra puerta enfrente. Pero como que se abre la imagen a un panorama de donde ella realmente está. Y de lo que puedo ver se parece como a esos mapas de videojuegos que luego puedes hacer como el glitch. De salirte del mapa te das cuenta que nada más es como el cubo que se va extendiendo y no hay nada a los lados. Me trae como esas vibras esta escena. Mientras Pomni está buscando la salida de este lugar pasamos a una escena donde vuelven a estar en la cueva los otros personajes. Hablando con la madre de esas criaturitas cuando de repente el monstruo cae del techo y empieza a golpear a este gusano. No sé si esta es la primera vez que mencionan la palabra abstrajo. Creo que la mencionaron antes y yo no escuché. Pero ahorita mencionan de que el payaso se abstrajo. Y busqué la definición de lo que es abstraerse. Y me apareció una respuesta bastante filosófica. Entonces se los voy a como resumir. Abstraerse significa como quitarle la esencia a algo. Podría decirse que es como si te comieras una manzana pero esa manzana no sabe a manzana. No tiene sabor. No tiene su esencia. Creo que con este término tuve algo de razón cuando dije que perdió su humanidad. Como eso que te hace vivir o esa esencia que tú tienes se te arrebata. Yo supongo que es eso. Díganmelo en los comentarios. Tal vez estoy mal. Volvemos a ver a Pomni tratando de salir de este lugar. Abriendo un buen de puertas que dicen salida pero ninguna la lleva a su destino. Ella sigue corriendo hasta que se encuentra con esta computadora vieja. Sin embargo no es lo único que hay ahí. Al lado de esa computadora hay algo que parece ser un visor de realidad virtual. No sé si ella ya está alucinando o está teniendo como recuerdos de lo que le pasó. O la otra teoría podría ser de que este ni siquiera es su visor ni es su computadora. Y tal vez es de una persona que ya pasó por esto y está teniendo ahora estas alucinaciones. No sé. Lo que sí sé es de que hay una compañía detrás de esto y es lo que vemos en la siguiente imagen. Esta compañía llamada CIA es la que parece que tiene control de este videojuego. O tal vez de toda la gente que está poniéndose estos visores y entrando a este mundo digital. Después de esto Pomni encuentra un pasadizo muy largo que se empieza a extender bastante. Y cuando llega al final y logra abrir la salida se da cuenta que llegó al vacío o al void. Y aquí voy a volver a decir dando a entender pero creo que esto debe entender que pues el vacío es a donde debe de ir para llegar a la salida. Pasamos a una escena donde está Kane en una cita con Bubbles y se da cuenta de que hay alguien en el vacío. Sin embargo menciona algo interesante y es de que dice arruinará la sorpresa. Aquí sí no tengo ni la menor idea de qué puede ser porque al principio mencionó que no tenía idea que hay aquí en el vacío. Y ahora resulta que tiene una sorpresa ahí guardada. Eso está muy extraño. Hay otra cosa que quería mencionar y es esta parte que no sé si ya estoy sobre analizando las cosas. Pero cuando menciona esta parte de que tengo un alerta en mi Wacky Watch o algo así se llama. Ves como hay un anuncio que dice ordena ahorita Wacky Watch y ya como el número y ordénalo ya. ¿Será que esto es como algo de comedia o si es algo serio entonces esto tal vez no es un videojuego sino es tipo algo como Big Brother donde hay varia gente viendo lo que les está pasando a estos personajes? Que eso también puede ser otra teoría ¿no? Que esto nada más es como una serie de televisión donde meten a humanos dentro de estos personajitos y nosotros lo estamos viendo o tal vez esto es lo que estamos viendo. No sé, esa es otra teoría que sería buena idea como considerar. Kane rescata a Pomni del vacío, regresan al circo y llegan los otros personajes diciendo que el payesito se abstrajo. Entonces Kane como si nada solo lo atrapa y lo manda al sótano. Y en el sótano podemos ver a un buen de estos monstruos. Entonces esto creo que es obvio. Estos monstruos que están aquí tal vez son los mismos personajes que tenían la tache en las habitaciones. No sé, siento que tiene algo de lógica porque hasta lo hizo tan normal, no se sorprendió tanto de que otro personaje más se abstrajo. Parece algo común para él. Después de esto Ragata llega arrastrándose diciendo que la ayuden porque sigue con esta como corrupción que tiene. Y Kane la arregla bastante fácil y de hecho en el momento que la arregla también se arregla a la mano de Pomni. En este caso parecía más como un virus lo que tenían estos dos personajes. De ahí Kane se disculpa por mentir acerca de la salida y de que no le gustaría de que los demás personajes llegaran al vacío para ver sus demás sorpresas. Entonces Kane sí sabe lo que está pasando en el vacío pero no quiere que los demás sepan. Pero no sé si solo mintió en lo de la salida pero en lo del que el vacío no sabe que hay también mintió. Es algo muy como contradictorio. Porque como les digo por una parte está diciendo no, no sé nada del vacío, nunca había visto el vacío y mis ojos solo están en esta parte del circo. Pero al final está diciendo perdonen por no mencionarles lo de la salida, no quiero que vean mis sorpresas, ¿qué hago en el vacío? Entonces sí sabes lo que hay en el vacío, ¿no? Y terminamos con esta increíble escena donde están todos los personajes en una mesa llena de comida, creo que tratando de replicar la última escena de Leonardo da Vinci. Y con esta estupenda banda sonora. Esta es la parte que más veo porque me encanta como todo termina con esta banda sonora. Es increíble. Y así termina el primer episodio de The Amazing Digital Circus. Aquí les va un pedazo de trivia muy interesante. ¿Sabían? Y esto apenas lo descubrí. ¿Sabían que esta serie está inspirada en una novela de ficción bastante trágica? Conocida como No Tengo Boca y Quiero Gritar. Hice este video por dos razones. La primera, me encanta como esta serie se hizo tan viral en YouTube. El hecho de que tiene 300 millones de vistas y 6 millones de likes el piloto de la serie. No sé, siento que demuestra que tanto como los creadores como YouTube están subiendo de nivel. Y la segunda, porque No Tengo Boca y Quiero Gritar es una de mis historias favoritas. No saben cuánto he querido buscar el libro en físico de esa historia. Creo que no existe, pero aún espero encontrarlo. No les voy a dar tantos spoilers, pero aquí les van unos pequeños datos. Solo para que se den una idea de cuánto se inspira The Amazing Digital Circus en esta historia. La historia va de que en un universo alterno hay una guerra fría, donde tres potencias mundiales crean inteligencias artificiales para atacarse entre ellas. Al final gana una inteligencia artificial y destruye a las otras dos. Y esto provoca que esa inteligencia artificial erradique a toda la humanidad. Pero salva a cinco personas. Y lo que le hace esta inteligencia artificial a estas cinco personas es modificarlos para que siempre puedan curarse. Y también los hace inmortales en la parte de que nunca van a envejecer. Solo esto para torturarlos por una eternidad. De hecho, hay un personaje en esta historia que se parece mucho a un personaje que está en esta serie. Y es un personaje que era bastante inteligente, un científico brillante. Pero la computadora o la inteligencia artificial lo tortura tanto que hace que devolucione. O sea, de un humano inteligente y sofisticado se vuelve un mono. Y eso me recuerda mucho. Y de hecho, por eso sigo insistiendo de que es uno de los personajes más interesantes de esta serie. Me recuerda mucho a Kinger. Ahora, si esta serie se está basando en esa historia de no tengo boca y quiero gritar. Esta serie va a terminar de la forma más trágica posible. Va a haber protestas en la calle. Va a haber autos quemados. Si se les ocurre poner el final de esa historia en esta serie. Pero yo no creo que eso pase. Ojalá no pase. Aún así me encantó este primer episodio. Quisiera hacer el segundo ahorita, pero mejor lo hago para otro video. Porque yo creo que ya este video se hizo bastante largo. Entonces, espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó haberlo hecho. Comenten sus teorías acerca de este episodio o cosas que tal vez olvidé mencionar. Y yo creo que eso sería todo de mi parte. Yo soy Mia World o algo así. Y nos vemos en el análisis del episodio 2. Eso es todo. Ya. Bye.